Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto. Ideal para particulares y pequeñas empresas que deseen escanear, organizar y compartir sus documentos con o sin la ayuda de un ordenador o dispositivo móvil. Escanea sin esfuerzos tus documentos, facturas, recibos y tarjetas comerciales en PDF, JPG y otros formatos editables, como Microsoft Excel y Word. Wi-Fi, conectividad inalámbrica con tu ordenador, dispositivo móvil o directamente en tu ubicación de almacenamiento de la nube, como Evernote, Google Drive, Dropbox y muchos más. Garantía del fabricante de dos años. Este artículo, el link, te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas categorías.